La oportunidad para yo lucir mejor Y no me creo superior Porque a todos yo los quiero Suelo cantar con esmero Y disfruto su presencia Tiendo un puente de conciencia Entre sombrero y sombrero Tiendo un puente de conciencia Entre sombrero y sombrero Aprieta, canto, aprieta Ay, aprieta, canto, aprieta Si debemos hablar de historia Traigo una trayectoria Yo soy un fino poeta Me propuse como meta Me propuse como meta En esto llegar primero Y escúchame compañero Que hoy no te cansa un ojo Cuando yo te meta un piojo Entre sombrero y sombrero Cuando yo te meta un piojo Entre sombrero y sombrero Hoy yo no tengo certeza Contigo en esta batalla No sé el piojo Donde haya Lo tendrás en tu cabeza Y no actúes con torpeza Diforme es un reperterio El hijo del carpintero Que anoche resucitó Muchas musas más Me dio entre sombrero Y sombrero El esposo de María El esposo de María Que se llamaba José Y si yo aquí te diré También me mando la mía Yo tengo la garantía De un reino que es verdadero Y si hablamos de madero De su muerte y de su duelo Sabe que queda poco pelo Entre sombrero y sombrero Porque queda poco pelo Entre sombrero y sombrero Y el poco pelo Que importa El poco pelo Que importa Si es tan profunda La mente Y hasta el dios Constipotente Aquí su musa Me acorta Soy planta Que se recorta Como hace jardinero Y yo florezco Primero Y cuando alegra la gente La siento la voz potente Entre sombrero Y sombrero Lo siento Su voz potente Entre sombrero Y sombrero Pues claro que el pelo importa Pues claro que el pelo importa Si en una improvisación A mí me llaman Sansón Y la navaja Que corta Porteguita Aquí te exhorta Que siga por el sendero Y que mejor es Yo quiero Que te encuentres consistencia Y esa es la diferencia Entre sombrero y sombrero Y esa es la diferencia Entre sombrero y sombrero La diferencia La diferencia es de aquí Porque la historia asegura Que con su musculatura Sansón se parecía a mí Y que entre ahora Y que entre ahora en ti La voz enorme Yo espero Que si cometes torpeza Vas a perder la cabeza Entre sombrero y sombrero Hoy Sansón apareció Hoy Sansón apareció Hoy Sansón apareció Rejualdando con Juanquila Mayor le traje a Manila El que espero Porque hay un gran tamaño Entre sombrero y sombrero Porque hay un gran tamaño Entre sombrero y sombrero Ay Dalila con su traición Dalila con su traición Le causa un hombre Un desplante Y ella venció A aquel gigante Que un día mató Un león Pero es la improvisación Con el arte Del tobero Yo quiero ser más certero Y de Dios en esa zona Voy a buscar La corona Entre sombrero Y sombrero Sansón si ciego quedó Sansón si ciego quedó Fue los pobres quemaron Y todos los que votaron Corrió el templo y destruyó Y a pesar de que murió Siendo aquel prisionero Valiente como un guerrero Cuando repase la historia Escribe su trayectoria Entre sombrero y sombrero Escribe su trayectoria Entre sombrero y sombrero Yo escribo la trayectoria A través de mi garganta Porque me gusta El que canta Y que conoce La historia Una ruta promisoria Me marca Cristo del cordero Me marca Cristo del cordero Como una lanza de acero Ay, la vida lo abandona Pero dejó Su corona Entre sombrero Y sombrero Pero dejó Su corona Entre sombrero Y sombrero Es hora de terminar Es hora de terminar Es hora de terminar Yo no voy a protetar Eso no es lo que prefiero Pero soy aventurero Y en mi canta Yo me afirmo Y por eso es que yo brinco Entre sombrero y sombrero Y por eso es que yo brinco Entre sombrero y sombrero Ay, sé que brincas de alegría Sé que brincas de alegría Mi querido amigo Ortega Porque no hay en esta brega Quien haga mejor poesía Y que el hijo de María Que te bendiga Yo quiero que disfrute El pueblo entero Los versos como sagretas Que unen a dos poetas Entre sombrero y sombrero Y sí, lo vengan A ver con ella Un aplauso para